En esta fiesta de danzas y cumbias, el turno en la modalidad de mapalé es para simplemente mapalé. En esta fiesta de danzas y cumbias, el turno en la modalidad de mapalé es para simplemente mapalé. En esta fiesta de danzas y cumbias, el turno en la modalidad de mapalé es para simplemente mapalé. ¡Cara! 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 ¡Ve! 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 ¡Ey es chava! ¡Simplemente Mápalet!